Este contenido va dirigido a coleccionistas adultos Buenas raza, aquí su compañeras El Bailador con otra revisión full de un personaje Que la verdad me gusta mucho, un Deséptico nuevamente Tal cual apareciendo ahí en una de las escenas Pero, si había visto que pertenecía también a la contenidad de IDW Pero tenía nulo conocimiento de lo que pasó en Master Force Que fue la versión japonesa de Transformers Y pues por aquí vamos a estar dando algunos datos de quién es este vato Quién es Overlord o también conocido como Gigatron Vamos a darle una enoje a lo que es la biografía del personaje Bueno aquí nos menciona, nos dice Los Autobots tiemblan de miedo cuando Overlord, también conocido como Gigatron Entra como un trueno en el campo de batalla Este imponente guerrero es un amalgama de armamento Deséptico más mortífero conocido Armado con láser, sin lanzagranadas en el estómago Y la aterradora capacidad de evitar que las heridas que inflige A sus oponentes se curen Incluso está equipado con una fábrica de armas internas Overlord está formado por dos vehículos individuales El Gigatron y el Megatron Que se combinan para formar su colosal modo robot Una base avanzada fuertemente armada O un jet más grande capaz de realizar vuelos espaciales Bueno aquí nos menciona que La Overlord se varía mucho su video de una continuidad a otra Dependiendo si estamos hablando de las caricaturas o de los cómics Aquí vamos a hablar de lo que viene siendo la continuidad De los dibujos animados generación 1 de Japonesa Dibujos animados de Super God Master Force Aquí nos menciona lo siguiente La historia de Overlord comienza con el misterioso ser de energía alienígena Y el autoproclamado video Decepticon Devil Sea o Devil Z O maligno Zeta no Como pudieras decir que era en España Quien planeó crear la forma de vida definitiva Al funcionar a los Transformers y a los humanos en uno Devil Z robó una colección de Transformers transectors De la nebulosa G Y los trajo a la tierra Devil Sea reclutó a dos seres humanos Marido y mujer La pareja Giga y Megatron Clásicos de la De largo Robótico Y de la computación Y de todos los dibertronianos Les encargó que crearan un ejército para el Mega y Giga Estaban unidos al transector más grande Juntos se convirtieron en el aterrador Overlord O sea que este trío formaban a Overlord O sea entre dos humanos y el robot ¿No? El transector que le llaman Me viene como que a la mente La palabra transductor Es otra cosa Es una cuestión de electrónica Pero bueno De ese tipo de algo Sacan tanto nombre para los Transformers y robots ¿No? Que dice Creo que Giga La que vamos a hacer Muy rápido Eh Viene siendo El que maneja el tanque Dice También conocido como Dreadnought Haciendo paréntesis Esta versión Es la de Titan Return En la caja Bueno no tengo la caja no Pero Menciona que viene Overlord y Dreadnought O sea Giga Es la El Headmaster Que trae adentro de la cabeza En este caso No viene Mega La versión Takara Legends No No es Kala Legends Sino La versión De Takara Que tiene un pintado más oscuro Y que es un pedo conseguir Lo que está Por las nubes El precio de esa figura Esa si está súper cara Vienen los dos Vienen Giga y Mega Y Hay unos slots Aquí adentro Que el reto Vamos a ver Donde se guarda Las figuras Por ejemplo Si quieres poner la cabeza De Giga o de Mega Y la otra La guardas ahí En este caso Viene con Dreadnought O con Giga Pero es una cara diferente Son diferentes Dice que Giga Es el esposo Y este Dice que maneja el Giga Tank Y Mega Es la esposa Y es la que maneja El Lo que viene siendo El Mega Jet Bueno Volviendo a Su fotografía Pues En Masterforce Básicamente Es como Una trinidad Y pues Ahí Pelea contra Los Autobots Con otros fines Que es lo de Tener un ejército Para el Dios Devil Y si nos vamos A la continuidad De IDW Vamos a ver Bueno Aquí nos dicen La continuidad De 2005 De IDW Dice Overlord Nació en la segunda luna De Cybertron Hace 4.2 millones De años Una raza rara Conocida como .1% Después de que En su primer destello Matara a los desafortunados Mineros que lo descubrieron Que imagino que eran Cybertronianos Su chispa Fue tomada por el Autenticador Tree of Trolls Del Functionist Council En los días previos A la guerra civil Cybertroniana Overlord Era Tanto Un ávido Espectador De los combates De los gladiadores Como un Megatron De los combates De gladiadores De Megatron Como un participante En los combates Incluso luchando Contra Megatron Megatron sería El único componente En derrotar a Overlord Y lo hizo regularmente Lo que le dio a Overlord Un miedo patológico A la derrota De todos modos Overlord Todavía se Unió a la facción De Septimcon De Megatron En su fundación Aunque no fue La nobleza De la causa De Septimcon Sino que Abrazó más bien Que fue la oportunidad De tener un glorioso Exceso de batalladas De gladiadores Más allá de la arena Para abarcar Mundos enteros Para Overlord Los fines no importaban Demasiado Cuando los medios Siguieran placenteros O sea Darse en la madre Con quien fuera Por ahí también Se vio que Este vato Como que crea Una máquina Del tiempo Porque En el momento Que en alguna En esa continuidad En algún momento Cuando ya encuentra Megatron Pararse en la madre Megatron Ya está viejo Entonces ya no quiere Que no se quepa Al tigro Pero le saca Y este vato Creo que Que crea una máquina Del tiempo O está trabajando En algo de eso Y mientras trabaja Eso Creo que se fusiona Como Logra No me creo Que personaje Le ayuda Para lograr Transformarse En un humano Y hace un desmadre En la tierra Y cae un cagadero Y en eso Cuando consigue Viajar en el tiempo O quiere intentar Viajar en el tiempo Para agarrarse Con el Megatron Joven Pues por ahí Pasa algo Y no No lo logra Pero bueno Básicamente Esta es su biografía En las dos continuidades Más importantes Hay una tercera Que viene siendo La de Titans Return Sin embargo Yo me acuerdo Haberlo Visto que sale Como una especie De Él sale como Digo Trailer El símbolo Decepticon Y es un Decepticon Tal cual Pero Él trae su propio Objetivo Ahí como que es Dominarlos a todos Y darles en la madre Y se ve que El vato Tiene una fuerza Es comunal Es uno de los decepticos Más fuertes Y más violentos Que existen Básicamente Viene siendo un Ford Un quadruple changer Porque se transforma En ese modo robot El modo gigatanque El megajet Y en una base De armamento Y bueno Vamos a A seguir Con lo que viene siendo La revisión Y bueno Aquí nos vamos a Enfocar en la figura Ya Figura de Titans Return Que la verdad Es una de mis favoritas De De esta serie De figuras Que salieron Obviamente Tiene sus defectos Como muchas De esta línea Que En este caso Utilizaban mucho Lo que eran Las calcomanías Ya aplicadas Aquí está La de los decepticos Ahí se alcanza A ver Fijan Ahí Ahí está Y bueno Ajá Entonces Ok Aquí vamos a ver Lo que dice En su cara Vamos a Ahorrarlo un poquito Para Ver los detalles De la cara de maldad Del hijo de Susana Vagan Este Esto Lo que Este diseñito De los cuernitos Nos gustan mucho Los colonos Pero bueno Es parte de la figura Por ahí también Necesitaría hacer Un unboxing A A la figura Master Scala Masterpiece Titan Yo creo De este mismo V Pero De fans hobby Ya a nivel Masterpiece Que viene siendo Creo que le puse El nombre Double Dealer No Double Dealer Es el otro V Double Evil O doble maldad Y yo creo que ese Si va a traer A Giga y a Mega Pero bueno Volviendo aquí A los detalles Vemos que tiene Bastante detallado De robóticos Y el retorniliano Cables Y todo aquí ¿No? Este Mucho moldeo Esto es pintado Que está muy bien Aquí es donde les digo Que tiene unos slots Que por cierto Hace rato Quise meter Este wey Y como que no quedaba bien Donde se meten A Giga y a Mega En este caso En teoría Este es Giga Vamos a hacer aquí Así como viene Eh Y intenté meter Pero como que no cabía bien ¿No? Que no se quede atorado En teoría Iría algo así Más adentro Ahí está Pero no cierra bien Este ¿No? Entonces digo No sé si el otro molde El molde de De Que es de De Takara Por así decirlo Venga un poco O entre mejor Y no se atore ¿No? O tenga algún tipo De ejection O botón Para sacarlos Pero bueno En este caso De hecho aquí Ya estoy batallando Para sacarlos Está medio No lo quiero quebrarlo Demonillo Está medio frágil Híjole Ya Sin quererlo tore Vamos a Volviendo Aquí ya salió Batalló bastantito Vamos a Devolverlo Aquí en la ¿De dónde va? ¿No? La cabeza Bueno Aquí este Ya no nos Aquí Está un poco En deble Esta parte Ahorita vamos a Ver esta parte Este punto Bueno Trae aquí Este sistema De De Misiles ¿No? Que creo que Es lo que Es lo que Es parte De lo que se Caracteriza Que trae un chingo De armas Este güey Trae su Pistola clásica De la De la serie De Titans Return Que la La verdad Está en pinche Igual que La de Varias De esta serie Que Pareciera que Hicieron el mismo Molde Para todos ¿No? Huequitos Ya había empezado Los huequitos Los puños Son puños Sencillos Por ahí Creo que Hay unos Creo que Hay unos Upgrade kits De la época Donde Tiene las manos Abiertas También salieron Para Sky Shadow Que comparte Molde Con este Vato Aquí Viendo Los detalles De los pies Igual Pintado Así como Como Aqua Azul Aqua Con El azul Claro Aquí trae Dicals También Que hasta Ahorita No han dado Lata Aquí también Está Trae Ya empezaron Los Enkul Aunque este Está medio Exagerado Pero Ya lo puedes Posar Un poquito Más Más Acá ¿No? Igual Acá La Es el moldeado De la Oruga Del tanque Que aquí Te maneja La llantita Esta Por atrás Vemos que Está cerrado Todavía No estaban Exagerados Los huecos Hasbro Aparte Que este Era un Clase Líder Que Compararlo Con Un Clase Líder De Ahorita Para Que Vean La Diferencia Aquí Tenemos Una Comparativa De Líder Todavía De la época De Titan Returns Con El Líder De Ahorita Desde Backward For Cybertron Y Se Dan Cuenta Que Ni Si Quiera Con Los Brazos Que En Este Caso Es La Armada De Neatron Armada Le Llega Apenas Le Llega A La Cabeza Este We Si Nos Vamos Entre Alturas De La Cabeza Le Llega Al Pecho Apenas Lo Que Viene Siendo Esta Parte Entonces Realmente Esto Ya Es Una Grossería Este Tiempo Creo Que Estos Líderes Si También Andaban Como En Los 45 40 Dólares Estos Cabrones Andan Rebasando Los 60 No Bueno Por Cierto Por Este No Van A Pagar Más De Eso De Experiencia Que Estén Es Es Muy Buen Moldo Y Todo Pero No Trae Nada Solo Trae Cañones Todo No Trae Accesorios Como Si Blitz Que También Es Un Voyager Pero Bueno Para Que Se Hagan Una Idea De Lo Que Era El Líder De La Época Prehispánica Bueno Volviendo A Este Vato Aquí Tenemos La Parte Del Jet Del Del Megajet Que Solo Se Agarra De Aquí Estos Endeables Pequeños Postecitos De Esta Figura Entran Aquí En Esta Parte La Verdad Es Que Está Muy O sea Aquí Hubieran Puesto Una Especie De Para Este Tap Especie De Y Nada Más Este Se Agarra Así Porque Esto Hace Esto Entonces Puede Queda Así Puedes Acomodar Pero Queda Un Poquito Ahí Volviendo A la Parte Atrás Esto Se Me Queda Un Pequeña Mochililla O Jorobano Que Le Dejaron Parte De Lo Que Es La Transformación Del Tipo Todavía Manejaban Estas Que Otra Vamos A usar El Riel No Es De Puro Doblez Este Cabo Entonces La Cara Vamos A Checar A Dread O Giga Se Muy Bien Tiene Buen Detalle Tiene Marcados Los Labiecillos De Maldito Muy Al estilo Anime Japonés Aquí Por la Transformación De Este Su Nada Más Así Nuestros brazos Tienen Poquita Articulación Hacia Los Lados Muy Leve Y Por las Piernillas Ahí Entonces Este Viene Siendo El O sea El Humano Está Dentro De Este Wey Entonces Están Mezclados La Biotecnología Alienígena Con Lo Humano Entonces Este Viene Siendo Su Cabeza Y Bueno Vamos A Proceder Para Ver Los Modos Alternos Vamos A Proceder A La Transformación De Overlord A Sus Modos Alternos La Hermes Se La Quitamos Para 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aquí podemos doblarlo o dejarlo así, no importa y aquí, este es un modelo muy básico volteamos, entonces sacamos, esta parte sería la parte de la de la base aquí, está así y lo volteamos y este es el modo base, por así decirlo, que en algunas partes lo podemos dejar así, sería jugar con su imaginación y en este caso, creo que esta arma queda aquí el cañón este es muy sencillo, no tiene mucho me quedo en el tanque, creo que quedó este vato aquí está aceptará la cañón, aprovecha se va aquí se va volviendo a la tapa en el tanque y bueno puede ser así, yo le voy a ver en algunas imágenes así a la base ya jueguen ustedes con su con su imaginación tipo lo que era este, Metroplex y en teoría esto pues así nada más queda pero en el modo de las instrucciones algo así va, no que vamos a imaginar que aquí estos son como unos reales donde suben algún vehículo y este vato aquí va caminando no sé pues aquí está no sé si tenga algún pin no, no lo tiene simplemente aquí está pendiente este vato este sería básicamente su modo base muy bien bueno aquí vamos a ya ya este el modo el modo base pues la verdad se ve creo que es el peor de todos es como que nada más es como para cumplir con la cuarta transformación que se maneja en la serie pero pues bueno es un 4x changer así que la verdad es que no hay mucho de que quejarlo este creo que cumple cumple sigue aquí vamos a abrir y meter los otros otros Headmasters sentados o algo vamos a llenarlo de Headmasters de otro tipo pero bueno este es el modo base estamos revisando aquí el modo base si está bien dentro de lo que de lo que es ahora vamos a ir a la revisión de los modos tanque y Jet bueno aquí volviendo a lo que viene siendo los otros modos alternos aquí por ejemplo tenemos el modo tanque que todavía maneja aquí las llantitas esto obviamente es plástico fijo es moldeado tiene las llantitas cosa que hay en los de en la época de ahorita y Legacy eso también rueda perfecto sin problemas el detalle digo se tiene que sacrificar algo no es no gira tiene un tanque fijo ahí no hace un solo lugar apuntando es parte de lo que lo intentaron calcomanías el otro modelo de TACAR básicamente es igual así que salvo los colores creo que cambia por ahí pero está pequeño es un tanque se da un tiro con Warpath el modo Jet creo que el más débil de entre ellos dos aquí tenemos a Dreadnought pues como todos los Headmasters de Titan Returnal pues podemos meterlo tanto aquí como en este espacio que hay que hace rato ya lo puse ahí igual aquí la cosa que quedan huequitos pues yo pensé que se no sé que hubiera habido lo que se deblara pero bueno aquí este 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 modelo de Overlord está basado para que se vea bien en modo Robot sacrificando muy poco los otros modelos veo centro D aquí el Megajet en modo Cibertroniano Jet Cibertroniano con estas lanzas imagino que lanzan láser de Endergon este aquí está un poquito duro esto y el acabo pues le hubiera le hubiera estado bien algún accesorio que le diera una especie de acabado aquí se supone que es como el el mofle del avión pero no simplemente queda así saca el brazo el puño pero no hay un un acabado aquí bien esta parte si está muy mal está muy como sin terminar se ve este también se puede poner esta aquí pero digo no nada más trae esta arma es parte del tanque no trae esta simulación de llantas que me quedé pensando que a lo mejor aquí aquí a mi figura le hace falta las llantitas se le cayeron o algo o sea la había agarrado de Ebay pareciera que le falta algo aquí la llantita aquí o no sé si así termina pero es posible que aquí le falte algo y en este caso pues tienen por este lado pienso que a lo mejor así es nada más porque aquí no pero como que no tiene llantas es como una especie de cuchilla para aterrizar pero aquí se ve que iba como un pin que entra entonces se alcanza ahí se ve el huequillo entonces pues quien sabe no pero digo cumple no ya en la versión Ebull Double Ebull Masterpiece ese güey si se ve que está super pasado de lanzar pero esto digo esto es Hasbro no hay que esperar tanto no se debe esperar tanto en su momento no sé si tengan planeado sacar una nueva versión de este vato pero si la sacan sinceramente va a ser un chinchimonito así chiquito un clase commander ya se la saben como se las gasta Hasbro pero más chico no sé no tendría mucha fe en ellos en cuestión de que sacara algo bien para este personaje así que mira nos quedamos con esto creo que es suficiente para la versión de la mainline o de este tipo de figuras pueden digamos que son compatibles con los de ahorita con las versiones de ahorita de de Legacy de Warford Cybertron de todo este Kingdom todo eso y pues esto fue todo para la revisión de este enigmático personaje Overlord un tremendo hijo de Susana Vagan asesino de todo tipo de seres Autobot Deceptico en lo que caiga y en la continuidad de RDW le trae ganas a Megatron y no de las buenas le quiere rentar los hijos bueno esto sería todo por parte de mi yo soy Jazz el Bailador si les gustó el video suscríbanse denle like y nos vemos en el que sigue hasta luego let's roll y nos vemos y luego y nos vemos chistes